Hola amigos, con ustedes nuevamente por Social Link acá para apoyarlos con las matemáticas. No te olvides amigos, darnos like a nuestros videos en mi canal YouTube más conocido como Mat Chao y a la vez agradecer al canal 23 por la conducción de los Walter Ceballos para la emisión de estos videos en dicho canal. A la vez, saludos a mis amigos de Acomayo, Churubamba, Panao, Juanuco Amarilis y Pilcomarca. A cada uno de ellos, gracias por estar sintonizándonos y darnos más ganas a seguir aportando por la educación. Veamos la cuarta parte de resolución de ecuaciones. Como les mencionaba en el video anterior, cuando el alumno lo ve un poco más complicado la expresión, entonces un poco que ya no lo quiere resolver. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como docentes, debemos decirle, mientras más complicado lo veas, es más sencilla la resolución. Hay que darle confianza, amigos, a estos jóvenes que quieren mejorar. Muy bien, a ver, empecemos a trabajar. Acá yo tengo un paréntesis y tengo un corche. Entonces, siempre nos han enseñado que se comienza de adentro hacia afuera y eso vamos a hacer. A ver, 3X más, abro mi corchete, bajo menos 5X. ¿Qué hemos dicho? Cuando es negativo, todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Por ejemplo, el X, acá su signo es más, pasa con menos. Aquí él dice más 3, pasa con menos 3. Igual, 8X. Muy bien, cuando es positivo, todo esto baja idénticamente o no. Menos 5X menos 9. Perfecto. A ver, sigamos. 3X. Cuando es positivo, toda la expresión baja idénticamente. Es igual a 8X menos 5X menos 9. A ver, 3X menos 5X, ¿cuánto es? Menos 2X. Muy bien. 3X menos 5X menos 2X menos 2X menos 2X menos 3X menos 3X menos 3. Igual, 8X menos 5X, 3X menos 9. Perfecto. A ver, atiende, atiende. Dice, menos 3X menos 3X. Este 3X que está con positivo pasa con negativo. Igual, acá dice menos 9. Aquí dice menos 3 pasa con más 3. ¿Sí? El que se traslada al otro lado, sea derecho o izquierdo, tiene que cambiar de signo. Menos 3X menos 3X menos 6X. Igual, menos 9 más 3 menos 6. ¿Sí? Este 6 negativo pasa a dividir. Muy bien. Menos 6 entre menos 6. Dirás, X es igual. Menos entre menos, más. Menos entre menos, más. Ya no se coloque el signo porque se sobre. Tiene 6 entre 6, 1. ¿Vamos tú ahí? 6 entre 6, 1. Perfecto. A ver, aquí, 16X menos, bajo, 3X. Como es negativo, ¿qué sucede? Lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. Acá como es más, pasa con menos. Lo que es menos pasa con más. Perfecto. Igual, 30X. Primero, lo que está dentro del corchete. Como acá está negativo, toda la expresión que ves acá cambia de signo. Sería menos 3X menos 2. Igual acá. ¿Está negativo o no? ¿Qué sucede? Cambia de signo toda la expresión. Si acá es más X, menos X. Si acá dice más 3, menos 3. ¿Está usted ahí? Decimos, 16X. Como acá es negativo, toda esta expresión cambia de signo. Si acá es más, menos. Si acá es menos, más. Si acá es más, menos. Igual. 30X. Como acá es positivo, todo esto baja sin cambiar de signo. Cuando es positivo, baja idénticamente. Muy bien. A ver, empecemos a trabajar. 16X menos 3X, 13X. Ojo, 16X menos 3X, 13X. 13X menos 9X, 4X. Perfecto. ¿Quién baja? Más 6. Igual. 30X menos 3X, 27X. 27X menos X, 26X. ¿Está bien? Ojo, ah. 30X menos 3X, 27X. Menos X, 26X. Menos 2, menos 3, menos 5. ¿Vamos a ir? Perfecto. Digo, 6. Este que está con menos 5 pasa con más 5, igual a 26X. Este 4X es positivo, pasa con negativo. Aquí sería 11 igual, 26X menos 4X, 22X. El 22 pasa a dividir. Y 11 entre 22 es igual a X. 11 va 1, 11 va 2. La respuesta es, un medio es igual a qué? A X. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ojalá les haya servido este pequeño tutorial. Y agradecerles, amigos, siempre por la sintonía de ustedes al ver estos videos. Que lo hacemos de corazón para cada uno de ustedes. A la vez, un gran saludo a mis amigos de Panao, Churubamba, El Valle, Amarilis, Cricomarca y Guano. Nos vemos. Gracias.